ANSAFE es entidad de base de CETERA y obviamente de la CTA, en este caso a través de la CETERA hizo una manifestación nacional donde fue jornada nacional de protesta con paros en las provincias donde había realmente conflicto, donde estamos ya en agosto y no hay paritarias o abiertas o cerradas donde no están las definiciones del año entonces eso es lo que nos preocupa desde todos los ámbitos y queremos ser solidarios en ese sentido de apoyar a nuestros compañeros en los distintos lugares del país las provincias conflictivas son Chubut, Chaco, Tierra del Fuego y como se sabe por todos los medios Buenos Aires y la Ciudad Autónoma en esos lugares directamente no hay arreglo hay algunas tibias ofertas de 15% todavía cuando se está hablando prácticamente del doble de inflación y bueno, eso es lo que realmente preocupa junto con eso y a raíz de todo el ajuste que se viene realizando desde el gobierno nacional y a través de los programas del Fondo Monetario nos están tocando profundamente también la parte educativa todo lo que es infraestructura, todo lo que son los aportes nacionales de los fondos y también se habla, todavía lo estamos cobrando pero más que se habla ya hay directamente propuesta de retirar desde la Nación el incentivo docente y esto desde el punto de vista gremial nos preocupa muchísimo desde la mirada de que teníamos hasta no hace mucho en la paritaria nacional un piso salarial donde a partir de ahí cada provincia tenía un arreglo ese piso hoy no está garantizado entonces se están generando muchas más desigualdades de las que había hasta ahora Claro, Claudia, decíamos que aquí no hubo paro pero sí, digamos, hicieron conferencias de prensa y se habló acerca del tema, ¿no? para que también se brinde la información, ¿no? de por qué, digamos, aquí no se hacía paro pero sí, digamos, se acompañaba a los docentes de las otras provincias Sí, justamente, lo que se intenta es acompañar y explicar un poco cuál es la situación y esas desigualdades por las que está nombrando Carlos nosotros desde nuestra provincia en marzo llegamos a un acuerdo tras la paritaria provincial donde se pactó un pago de aumento de un 18% que constaba de dos cuotas una era al principio de año la otra era después de agosto bueno, debido a la cláusula gatillo que literalmente se activa cuando la inflación está por encima de ese aumento justamente este mes se pagó esa diferencia ¿de cuánto es la cláusula gatillo? bueno, el aumento era del 9% el primer tramo como en mayo se monitorea y bueno, se obtiene que pasó ese 9% y llegó a un 12,8% estimativamente bueno, ese 3,8% se pagó por planilla complementaria correspondiente al mes de junio y ahora con el mes de julio después ya porque para que la gente lo entienda porque es bastante complicado el tema y después ya sí en agosto el sueldo de septiembre a cobrar ahí ya se cobraría sí el 18% mientras tanto esto es como un adelanto de fechas digamos en vez de cobrarlo en septiembre se pagó esa parte ese 3,8% en junio y julio de todos modos tenemos que decir que con los incrementos digamos en el día a día cuando uno ya cuando uno va al supermercado digamos ni hablar después de los de los servicios de las tarifas y demás pero hablamos en en la cuestión por ahí más diaria que es lo que realiza cualquiera va de casa que va al supermercado obviamente que esto ya genera una situación que para la próxima paritaria que se discuta los números que se arreglan terminan siendo muy bajos porque después pasan estas cosas que cuando se llega al porcentaje del aumento nunca digamos se puede alcanzar lo que es la la inflación si, si nosotros siempre decimos que los números del gobierno no son obviamente los nuestros a la hora de pagar un impuesto de ir al supermercado y demás pero bueno yo creo que lo que se valora de este gobierno provincial es que viene cumpliendo por lo menos en lo que se pactó y que bueno más allá de que como vos decís no llegamos a igualarnos pero bueno estamos ahí en el intento de no perder tanto poder adquisitivo claro